La Sala es tarde sin vida Si me deje Nos aguantamos el cariño Por no portarnos como niños Si descarga un niño contra el lado Te abandonando yo un abrazo Mientras no contes los abrazos Es preferible callar Necesitamos el silencio Para respirar Llorar conmigo hasta que el cielo sea cielo Hasta que el frío que hoy sentimos Se convierte en fuego Hasta que llore el mar Y el beso que quedó vacío Come su lugar Y todo vuelve a empezar Si me deje Si me deje Ya les salgo a las heridas De que más amo en esta vida La palma está por llegar Por no portar en la torreta Nos vamos a encontrar Y el beso que quedó vacío Y todo vuelve a empezar Tengo la distancia Y siempre aquí Tengo la distancia cerca de ti Quiero la realidad Si me deje Si me deje Tu me deje Sola Se acelerar A la vez pasadera Tengo que andar que irrespela Yo no me recarzo, yo no me dejé Yo me contigo estar en el cielo, en el cielo Está en el frío que hoy sentimos en cobertan fuego Hasta que yo haré más Y el beso que quedó así me ocurre su lugar Y todo vuelve a empezar 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 Y todo vuelve a empezar